Gracias, Presidenta. La Ley General de Víctimas tiene que ser abordada desde el punto de vista de las víctimas. Y aquí, a este recinto, nos vinieron a decir familiares de alguna de estas víctimas que señalan al Estado y al Ejecutivo Federal del pesar de ellos. Por eso, con mucha razón, desconfían de los peritajes nacionales. Cualquiera que se haga sobre los hechos delictivos que ellos señalan y redactada como está la ley, pues no podrían obtener otro tipo de peritajes, ni siquiera los internacionales. En este momento, nuestra postura, precisamente por detalles como este, y cito otro, y aquí hemos sido reiterativos sobre ese. Si estas familias que traen consigo la desaparición de un hijo y señalan como culpable al Estado y a su responsable, ¿Cómo es posible que le permitamos al Ejecutivo, entonces, intervenir en el órgano que va a producir, si es que existiera justicia cuando se padece la desaparición de un hijo o la muerte de un hijo, si es que se pudiera reparar ese daño, ¿Cómo es posible que le permitamos al culpable intervenir en la decisión del comisionado? Sea a través de una terna o que la vote el Senado, es la intervención directa del Ejecutivo en la aprobación del encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ese es nuestro cuestionamiento a esta ley, y si la ley es perfectible, pues hagámoslo ahora. Yo les pido que escuchen con atención las reservas a las que tenemos y dejemos, de una vez por todas, una ley que sea efectiva, expedita y que atienda el punto de vista de las víctimas. Es cuanto, Presidenta.